Muy buenas, vamos a por una nueva review, en este caso la AT Attack Genius, la pala de Leosburg de 18K. Es una capa de 100% carbono, 18K aluminizada, ya sabéis, para reducir esas diferencias, tanto se hace frío como se hace calor, para que más o menos notes el mismo tacto. Y luego el núcleo es de la multicapa MLD Black Eva, que esto tiene diferentes densidades para que cuando estés a unas bajas velocidades, cuando estés jugando en defensa, se adapte a estas condiciones de bola y para cuando juegues en ataque, pues tener más potencia. En teoría, estas diferencias, esta combinación de materiales busca esto. La pala, en general, se nota que está enfocada al ataque, es una pala que se siente dura, se siente que la pelota sale disparada directamente de la pala. Cuando estás en defensa, te puede costar algo más, te puede costar a la hora de, no ya de mover la pala, pero sí que es cierto que tienes que encontrar bien el punto de impacto, que el punto dulce en esta pala está más reducida y en el fondo de pista es el handicap que vas a tener si juegas con este palón. Es verdad que según vas avanzando, se nota que está enfocada al ataque, ya digo, porque tanto en las voleas como en el juego aéreo puedes meter mucha presión en la pelota. Sale rápidamente y para el ataque es fantástica. Sí es verdad que aunque tenga esta forma hexagonal, estos paneles en la cara que teóricamente te ayudan para los efectos, yo he notado que me cuesta más hacer el cortado con esta pala que con otras palas que, por ejemplo, tengan el rugoso. ¿Por qué? Porque la pelota sale tan rápido de la pala que me cuesta a la hora de hacer efecto, al hacer mucho gesto, sino que tengo que hacer un gesto muy cortito y rápidamente ejecutar el golpeo. Si meto mucha terminación, quizás la pala no me coja el efecto y me flota y me sale disparada por estas características que tiene. Luego, cuando juego por arriba, se nota mucho cuando consigo impactar con la parte de arriba de la pala cuando consigo encontrar bien el timing. Tanto con la víbora como con el rulo, me ayuda a que sea un poquito cabezón y la pelota sale disparada y ya no digamos en el remate. Yo creo que esta pala de Nox para el remate es espectacular. Tanto el remate por tres como el remate plano tiene mucha salida. Así que si eres un jugador que está buscando una pala de ataque, que de su juego depende mucho de mitad de la pista hacia adelante, esta es una muy buena pala, pero ten en cuenta que tienes un hándicap en la defensa. Y luego, atendiendo a las características principales de la pala, pues sigue la misma línea que la AT10. Tiene el EOS Flat, que son estos agujeritos de aquí para mejorar la manejabilidad, para que tenga menos resistencia al aire y también la distribución de los pesos sea diferente. El Nox Custom Grip, que al final esto es ajustable como tú quieras. Luego también tienes esta cuerda que es extraíble y tenemos este tipo de correa, que es la que se ajusta así, que tenemos también esta gomita para que nos ayude. Así que en líneas generales esta sería la AT Attack Genius de Leo Osburger. Espero que te haya resultado útil. Si no, ya sabes que tienes otros vídeos en el canal, quizás encuentres ahí la pala que andas buscando. Estate pendiente que seguiremos subiendo revios. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.